Hola, hoy os traigo un vídeo de una nueva sección que espero que sea una sección muy larga en el canal y espero que os guste. Hace bastante tiempo que quiero hablar sobre fotografía, me lo habéis pedido en comentarios me lo ha pedido también amigos fuera del mundo de YouTube. En realidad este vídeo es un poco de prueba a ver si os gusta, si os interesa este tema pues seguiré haciendo más vídeos. La verdad es que tengo algunos pensados y bueno, empezamos. Hay mucha gente que viene a mí y me dice, Laura me encantaría que me enseñases fotografía tengo la cámara, no sé utilizarla. Y bueno, en realidad no queréis que os enseñe fotografía, queréis que os enseñe a utilizar la cámara por eso voy a empezar por unos conceptos muy básicos para utilizar la cámara. Primero vamos a empezar a aprender a utilizar la cámara y después vamos a ir aprendiendo más conceptos de fotografía, composición, color, etc. ¿Qué pasa? Que mucha gente se compra la cámara o incluso en los móviles, los últimos modelos están saliendo ya con opciones manuales y les da miedo salir del automático. Sí que a lo mejor experimentan más con filtros, edición y tal, pero a la hora de realizar la fotografía se quedan en el automático y no avanzan más porque tienen miedo y yo siempre digo lo mismo. Lo principal es hacer fotos, ir utilizando la cámara, coger el libro de instrucciones que os viene con la cámara y empezar a leer, que ahí viene mucha información. Hoy os voy a hablar de tres parámetros muy básicos para empezar a utilizar vuestra cámara en manual e incluso también los móviles. Estos tres conceptos os pueden servir muy bien para las opciones manuales de los móviles. La exposición. La exposición es la cantidad de luz que os entra en el sensor de la cámara para que se logre formar una imagen, se haga una fotografía. Para realizar una correcta exposición existen tres parámetros fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una fotografía. Uno. El diafragma. El diafragma sirve para controlar la cantidad de luz que entra dentro de la cámara. Se asemeja al iris humano. Las variaciones de abertura se denominan como apertura y se nombran con F. Esta apertura además afecta a la profundidad de campo y a la nitidez. Y es una regla inversa a los números. Esto al principio puede liar un poquito. Normalmente las aperturas de la cámara empiezan por F1.8, F2.2. Y esto significa, aunque el número sea más pequeño que hasta el máximo que puede llegar, que depende del objetivo, puede llegar a F16, F22 o incluso más. El F1.8 es la apertura en la que entra más cantidad de luz. Y el F22 es la apertura en la que entra menos cantidad de luz a la cámara. ¿Qué pasa con las aperturas altas? Que aunque entra mucha luz, la profundidad de campo es menor y también la nitidez. Mientras que unas aperturas más grandes, lo que pasa es que entra menos cantidad de luz, pero la profundidad de campo es más amplia y hay mucha más nitidez. 2. El obturador. El obturador es el encargado de controlar la cantidad de tiempo que entra esa luz en la cámara. La velocidad de obturación es la duración de tiempo en la que el sensor está abierto y pasa esa luz. Y este parámetro se mide en segundos o fracciones. ¿En qué afecta este parámetro? Pues principalmente al movimiento de la imagen. El obturador junto al diafragma se modifica hasta encontrar un equilibrio para que salga una imagen correcta. Hay medidas de la velocidad de duración desde el segundo, o sea, el sensor de la cámara está abierto un segundo de duración hasta milésimas de segundo. Se va midiendo con 1,10, 1,15, 1,60, 1,100, 1,200, 1,300. Cuanto el número es mayor, menor es el tiempo que el sensor permanece abierto, pero la imagen va a salir menos movida. Es decir, si tú tienes un segundo el obturador abierto de la cámara mientras haces una fotografía, si el objeto al que fotografías está muy quieto puede no haber ningún problema. Pero si haces una fotografía de un objeto que está en movimiento, pues la imagen lógicamente te va a salir movida. Hay otra opción dentro de la velocidad de duración que se llama Bull, en la que tú aprietas el botón y el sensor se cierra cuando dejas de apretar el botón. Esto se utiliza mucho para fotografía nocturna, para fotografía con luces, no sé si habéis visto las típicas fotografías en las que está de noche y tú pintas con una linterna, pues se utiliza la velocidad de duración para hacer este tipo de fotografías. Y 3. ISO o sensibilidad fotográfica. El ISO marca la cantidad de luz que puede entrar en nuestra cámara para realizar una fotografía. Antes en la fotografía analógica, esta sensibilidad no venía dentro de la cámara, sino que eran los propios carretes que tú comprabas, que había diferentes carretes con diferentes ISOs. La sensibilidad la tenía la película. Ahora, en la cámara. Lo que hace el ISO es que cuanto más amplio es el ISO de la cámara, por ejemplo, estás al atardecer, no hay casi luz y necesitas hacer una imagen en la que se vea todo claramente, pues subes el ISO de tu cámara. Normalmente un ISO adecuado suele ser unos 100-200 de ISO y dependiendo de las cámaras, a partir de 400-600, ese ISO se va a notar si lo aplicas en tus fotografías. Lo que hace la cámara es amplificar digitalmente la señal para que entre más luz a la cámara, pero esto da un problema y es que se crea una especie de grano en la fotografía que hace perder calidad. Este parámetro a la hora de hacer fotografías nos puede dar problemas a la hora de revelar nuestras fotografías, pero es verdad que el ISO, sobre todo en fotografía artística, se usa mucho, es como un elemento artístico más y muchos tipos de fotografías hace que este grano, este ruido dé más personalidad y más textura a las fotografías. Pues hasta aquí el primer vídeo de fotografía y ahora coger vuestra cámara, ponerlo en modo manual e ir moviendo el diafragma, la velocidad de duración, e ir haciendo fotos, muchas fotos probando hasta que lo tengáis dominado. Hay algo muy importante con estos parámetros. Es fundamental conocer las reglas de la exposición para saber tomar fotografías, pero en mi opinión nunca hay que seguir las reglas al pie de la letra. Por mucho que a ti el diagrama te marque una foto correcta, a lo mejor no es la fotografía que estás buscando. Hay que saber las reglas para después romperlas y jugar con la fotografía, intentar buscar la imagen que a nosotros más nos guste, nos atraiga y no tiene por qué ser fotográficamente correcta. Dejarme en los comentarios qué os gustaría aprender sobre fotografía, qué os gustaría que os cuente sobre este tema. Un besito. Adiós.